¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! Creo que casi llegamos. ¿Cómo lo sabes? ¡Solo se ven los árboles! Eso es lo que dice mi nueva tableta de energía solar. ¡Shh! ¡Nunca he visto a Mango tan serio antes! No quiere asustar a los gorilas de la montaña. Mango dice que los gorilas son muy tímidos. No queremos asustarlos antes de conocerlos. Mango tiene razón. Ellos no saben si somos amigables o no. Y tienen que ser muy cuidadosos. Solo quedan 700 gorilas de montaña en todo el mundo. ¿700? ¿Nada más? ¡Shh! ¡Perdón! Los gorilas de montaña comen básicamente hojas. Un arbusto sin hojas significa que están cerca. ¡Guau! El bosque debe ser como un restaurante gigante. Hay hojas por todas partes. ¡Ah! Creo que no tenemos que susurrar más. ¿Qué es ese sonido? ¡Estamos en peligro! No, no lo estamos, chicos. Internet dice que los gorilas de montaña son pacíficos. Y hacen eso para ahuyentar a sus enemigos. Pero nosotros no somos sus enemigos. Somos amigos. Creo que Mango tiene una idea. Espero que sepa lo que está haciendo. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Cree que Mango es gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! ¿Escuchaste ese ruido tan gracioso que hacen? ¿Qué le dice a los otros gorilas, Ben? Ese es Kif. Es un espalda plateada. Significa que es el jefe de su manada. Quiere que miren las cosas graciosas que hace Mango. ¡No te enfades, Mango! Los gorilas están siendo amables y somos sus invitados. ¡Ok! 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 ¡Wow! ¡Le gustas, Mango! ¡Le gustas mucho! ¡Eres una superestrella para los gorilas! ¿Ah? ¿Los gorilas acaban de huir con Mango? Sí, tenemos que ir por él. ¡Estamos tratando de alcanzarlos, Mango! ¡Sería más fácil si fuéramos gorilas! Creo que encontramos a los gorilas y a Mango. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Wow! ¡Esto es grande! Keith cree que Mango es el mejor y quiere que le vean los demás en un show. ¡Hola! Bueno, pues es hora del espectáculo. ¡Buenas tardes, damas y caballeros gorilas! ¡Tengo que grabar esto! ¡Sé lo que quieren! ¡Y lo que quieren es Mango! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Imagino que eso es todo! ¡No! ¡Espera! ¡Hay más! ¿Hay más? ¡Hey! ¡Ahí entro yo! ¿Qué va a hacer Ben? Bueno, sea lo que sea, no me lo pierdo. ¡Cuando quieras, Cowboy Mango! Espero que funcione. No sé si los gorilas conocen a los Cowboys. ¡Hey, chicos! ¡Se hace tarde! ¡Tenemos que volver a nuestra tienda antes de que anochezca! Creo que Kate quiere que Mango se quede. ¿Tú crees? ¡Hey! ¡Te puedes quedar con mi iPad solar para que no tengas que estar sin Mango! ¡Kid quiere que tengas esto como un souvenir! ¡Es su palo de rascar favorito! ¡Muchas gracias, Kid! ¡Ahora vamos, chicos! ¡Tenemos prisa! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Fuiste todo un éxito, Mango! ¡Pues a mí no me sorprende! ¡Pues a mí no me sorprende! ¡Porque Mango se veía muy mono haciendo eso! ¡Oh! ¡Qué malo, Ben! ¿Lo pillas? ¡Guau! ¡Se veía muy mono! ¡Es un mono! ¡Bienvenidos al territorio de Zaguates! ¿Qué? ¡Espera! ¡Atraten esto! Esto es el territorio de Zaguates de Costa Rica, la tierra de los perros callejeros. ¡Es el lugar de adopción de perros más grande del mundo! ¡Aquí viene! ¡Blad! ¡Qué bueno verles a los tres! ¿Listo para adoptar un perro, Vlad? ¡Por supuesto! Los mejores perros son los rescatados. Estos perros necesitan un hogar. Cuando yo conocí a Annie... ¡Eh! ¿Quieren un perro? ¡Hablen con Paco! ¡Soy yo! ¡He ayudado a miles de personas a encontrar el perro perfecto! ¡Ey! ¡Tú hablas como yo! ¡Soy Ben! ¡Ella es Annie! ¡Hola! ¿Paco? ¡Mango es el mono! ¡Y él es nuestro amigo Vlad! ¡Encantado de conocerte! ¡Va! ¿Qué tipo de perro están buscando? ¡Tenemos de todo! ¡Tenemos Snudo! ¡Un cruce entre Schnauzer y Poodle! ¡Hay Piquagua! ¿Piquagua? ¡Un Beagle y un Chihuahua! ¡Guau! ¡Es un Bulotti! ¡Mezcla de Bulldog con Scotty! ¡Va! ¿Qué dicen? ¿Se deciden por alguno de estos exóticos amigos? ¡Es difícil decidir! ¡Tienes que pasar un tiempo con ellos, Vlad! ¡Annie tiene razón! ¡Sácalos por el parque! ¡Deja que te laman la cara! ¡Paren! ¡Penarios! ¡Vengan! ¡Creo que no están muy domesticados! ¡Oh, no! ¡Es una ardilla! ¡Agárrense bien! ¡Guau! ¡Fues salvaje! ¡Buen comienzo! Creo que muchos cachorros te quieren. ¡Va! ¿Entonces qué dices? ¿Cacapú? ¿Snauzhan? ¡A todos les encantaría tener un hogar! ¿A quién no? ¿Podría Vlad conocerlos de uno en uno? ¡Claro que sí! ¡Vamos, gente! ¡Perro y mono! ¡Hagámoslo! ¡En un minuto estaremos contigo! ¡Nuestro primer candidato es Rolf! ¡Rolf! Voy a preguntarte algo y quiero que seas sincero. ¡Rolf! ¡Eso significa ok! ¡Rolf! ¡Has estado en casa solo todo el día! ¡Esperando a que vuelva tu amo! ¡El timbre suena! ¡Ehh! ¿Ding-dong? ¡Llega a casa! ¿Qué haces? ¡Rolf! 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 ¡Barra! ¡Detente! 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 ¡Rolf decidió que Vlad necesitaba un paseo! ¡Creo que veo a Vlad! ¡Buenas noticias! ¡Rolf encontró una familia en una granja! ¡Es genial! ¡Por cierto! ¡No pude evitar notar que puedes convertirte en murciélago! ¡Vlad es un vampiro! ¡Todos los vampiros lo hacen! ¡Ok! ¡Mejor tachamos a los perros pájaro de la lista! ¡Los perros pájaro pueden perseguir todo lo que vuelen! ¡Oh! ¡Intentemos algo más compacto! ¡Este es Bobby! ¡Le he entrenado para que sea mi ayudante! ¡Bobby es un papi guagua! ¡Guau guau 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 guau! ¡Es mitad papi yo, mitad chihuahua! ¡Bobby! ¡La misma pregunta! ¡Suena el timbre! ¡El vampiro llega a casa! ¿Qué haces? ¡Ven con Vlad y pequeñín! ¡Aquí, Bobby! ¡Vamos, Bobby! ¡Sal de los pantalones de Vlad! Esto no va a funcionar. A menos que Vlad empiece a llevar pantalones cortos. ¿Un diez? ¡Guau guau 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 guau! ¡Sí, tienes razón! ¡Fue gracioso! ¡Ya te avisaremos! ¡Mientras, contesta mis e-mails! Elegir un perro es muy difícil. Pero merece la pena. Estos tipos necesitan un hogar. ¡Paco tiene razón! ¡Los perros son muy buenos amigos! ¡Y buenos para ti! Podemos hacerlos sentir bien y relajados. Oyes, eso es un triunfo. ¿No quieres ser un triunfador? Vale, tienen razón. ¡Ya sé qué perro quiero! ¡Fantástico! ¿Y quién es el acoordinado? ¡Sí! ¿Yo? Pero si nadie me quiere, nunca me callo, soy un pesado. También eres muy bueno. Solo piensas en los otros perros. ¡No me voy sin ti! Bueno, el cliente siempre tiene razón. ¡Llévame a casa, colega! ¿Dónde está tu casa? En Transilvania. ¡Vivo en un castillo! ¡Guau! ¡Un castillo! ¡Vivo! Lo pasarás bien. Vlad da las mejores fiestas. Este es el mejor palo para perseguir. Quiero que lo tengan para que me recuerden. ¡No creo que podamos olvidarte nunca, Paco! ¡Ey, Bobby! Ya tengo un hogar, así que tú estás al mando. ¿Te puedes encargar? ¡Guau! ¡Guau! Sí, la puedes hacer. Pero aléjate de los pantalones, ¿ok? ¡Vamos a casa, Paco! ¡Adiós, Vlad! ¡Adiós, Paco! ¡Adiós, Paco! ¡Es maravilloso! Vlad tiene a Paco. Y Paco tiene un hogar. Pero ¿quién no encontraría un buen perro aquí? ¡Sí! ¡Están todos los tipos de perros del mundo! ¡Hey, Annie! Hablando de perros, ¿qué hace un perro con un taladro? ¿Qué, Ben? ¡Taladrando! ¡Qué malo, Ben! ¡Es marzo! ¡Pero parece diciembre en Alaska! Anchorage, Alaska está a solo 400 millas del Círculo Polar Ártico. Además, tiene que hacer frío. O no habrá nieve para la competencia anual de trineos con perros de Iditarod. Sé lo que son los trineos tirados por perros. Pero ¿qué significa Iditarod? Es la palabra que usan los nativos americanos para agua clara. Y es el nombre de la carrera de 1,100 millas de camino. ¡Guau! ¡Escuchen eso! ¡Todos los perros solo quieren correr! ¡Ese ladrido me resulta muy familiar! ¡Puki! Y si Puki está aquí, también debe estar... ¡Frankie Stain! ¡Llámenme Frank! ¿Dónde está Mango? ¡Hola, Frank! No nos vemos desde que los conocimos en Londres. Bueno, desde que nos enseñaste que la gente no nos teme, hemos estado viajando como ustedes. Le tocaba elegir a Puki y eligió este lugar. ¡Oigan! ¡Podemos ver la carrera juntos! ¡Woof! ¡Woof! En realidad, Puki participa en la carrera. Y yo también. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Nos encantaría participar también! Bueno, tenemos sitio para otro perro y un musher. Un musher es un piloto de trineo. Mush es como jinete para carreras de perros. Las reglas no dicen que no puedas llevar a un mono. ¡Hey, Puki! ¡Somos perros de nieve! ¡Cómo me alegra que se unan! ¿Por qué? ¡Ni que estuviéramos en pedazos! Bueno, me temo que yo sí. El equipo número 6, Frankenstein, que se preparé. ¡Qué emocionante! ¡Listos! ¡Gracias! ¡Mush! ¡Wow! ¡Esto sí que es rápido! Perro grande, acción grande, gran diversión. ¡Viene una curva! ¡Sí! ¡Es como la mejor montaña rusa del mundo! ¡Puki no suele tener la oportunidad de correr tan rápido y eso es bueno para los perros! ¡Hemos pasado a todos los otros trineos! Se supone que la carrera dura entre 9 y 15 días. Pero yo creo que la vamos a terminar hoy. Podemos estar en Nome para la hora de cenar. ¡Cuidado! ¡Viene un gran bache! ¡Yup! ¡Gracias! 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 ¡Paren! ¡Deténganse! ¡No más! ¡Gracias! ¡Mango! ¡Y la cabeza de Frank! ¡Den la vuelta! ¡No podemos dejarlos ahí con el frío! ¡No los veo por ningún lado! ¡Por favor deja de dar vueltas, Mango! ¡Me estoy mareando! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que es un plan excelente! ¡Sólo hay un problema! ¡No tengo ni idea de lo que dices! ¡Mango! ¡Busca a Annie! ¡Ayuda! ¡Ahí está Mango! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Mango dice que un oso polar tiene la cabeza de Frank! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Adelante! ¡No, Pookie! ¡Está bien! ¡Vamos a unirte de nuevo, Frank! ¡Guau! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Esto es Paul! ¡Creyó que su cabeza era un juguete! ¡Fue muy estimulante en realidad! ¿Qué dices, Pookie? ¿Le prestas uno de tus juguetes a Paul? ¡Ya tenemos la cabeza de nuestro Mosher otra vez! ¡Así que sigamos con la carrera! ¡Adiós, Pookie! ¡Lo bueno es que hemos terminado en tiempo récord! ¡Sí! Desafortunadamente no ganamos Cuando dejaron la carrera para buscar mi cabeza fuimos descalificados ¡No importa! ¡La pasamos genial! Pookie y yo estamos de acuerdo Y queremos que tengan nuestro chaleco de la carrera para que recuerden esto ¡Es la aurora boreal! ¡Las luces del norte! Está increíble, pero... ...no es como para perder la cabeza ¿Verdad, Frank? ¡Qué mal chiste, Ben! ¡Qué mal chiste, Ben! Ese fue un chiste realmente malo, en verdad ¡Muy bien, Ben! ¡Veo una isla! ¡Al frente, Capitán Mango! Tenemos que intentar salir de esta tormenta antes de que empeore más No te preocupes, Ben Esperaremos a que se calme en aquella playa Ok, todos abajo hasta que paré de llover ¡Hey! ¡La tormenta desapareció! ¡Y tenemos toda la playa para nosotros! Ustedes vayan a jugar Yo me quedaré aquí averiguando dónde estamos ¡Vamos, Mango! ¡Hagamos una casa de perro de arena! No sé lo que es, Mango Pero parece grande No se preocupen, chicos Ya sé dónde estamos Y no es que sea algo grande Sino que son muchos... ¡Conejitos! Estamos en la isla de los conejos Al sur de Japón He leído que aproximadamente hace 45 años Unos niños trajeron 8 conejos a esta isla ¡Ahora hay miles! Y al otro lado de la isla se encuentra una ciudad ¡Guau! Este parece alguien importante ¡Claro que lo soy! ¡Guau! ¡Puedes hablar! ¿Por qué te sorprendes si tu perro también? ¡Es verdad! ¡Es un perro! ¡Es el dibujo de un niño! ¿Eres tú uno de los 8 conejos originales que trajeron aquí los niños? Lo soy La niña que dibujó esto era lista como tú Oh sí, casi olvido ¿Te gustaría...? Me llamo Ben Y ellos son Ani y Mango Encantado de conoceros a todos ¿Será Ben tan amable de jugar a perseguir a nuestro rey? ¿Quieres que Ben persiga a su rey? Como bien dijo Ani Es solo un juego Perseguir es para perros y conejos como el pilla-pilla para niños, Ani Nuestro rey Giro es el más rápido de todos los conejos de la isla pero nunca ha sido perseguido por un perro Lleva soñando con este momento desde que le hablé de los perros y le enseñé este dibujo ¿Puedo, Ani? La persecución comenzará aquí y luego irán a lo largo del camino de la jungla Si Giro vuelve el primero él ganará Sin embargo si Ben pilla a Giro antes de que cruce la línea Ben ganará ¿Puedes llevarme contigo? Ya no soy tan rápido como antes ¡Claro! Será todo un placer Demos comienzo al juego ¿Me harías el honor de dar el inicio a la persecución? Por supuesto En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Guau! ¡En mi vida había visto un conejo tan rápido! ¡Vamos! ¡Ya van muy adelantados! ¡Uf! ¡Uf! ¡Fue por ti, Giro! ¿Dónde se han metido? ¡Mango! ¿Has visto por dónde se fueron? ¡Te encontré! ¿Qué? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde se han metido? ¡Ya te tengo! ¡Oh! ¡Esta es la persecución más larga que ha tenido Ben! Verdaderamente es una persecución digna para nuestro rey ¡Oh! 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 ¡Mueves tanto! ¡Ben! ¡Atrapaste a Giro! Pero... pero... Nadie antes había pillado a Giro. ¡Mirad! ¡Ben ha ganado el juego! ¿Qué está haciendo Giro? Giro ha decidido concederle la corona a Ben para que sea él el rey de los conejos. ¡Pero soy un perro! ¡Y no atrapé a Giro! ¡Me tropecé corriendo y le caí encima! ¡Fue un accidente! ¿De verdad? ¡Ben siempre dice la verdad! ¡Entonces Giro sigue siendo el rey de los conejos! Giro desea que te quedes con la corona. ¡Tenemos muchas más! ¡Uf! ¡Muchas gracias! Además, quiero otorgarte un favor. El que tú quieras. ¡Quiero terminar el juego! ¡Uf! 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 ¡Te veo, Giro! ¡Vamos, Giro! ¡Vamos, Giro! ¡Vamos, Giro! ¡Te veo, Giro! Gracias por ver el video.